El sol del mes de mayo en los campos de los altos de Jalisco, pega duro. El camino para llegar a las orillas del río verde entre los municipios de Yagualique y Cañadas de Obregón, luce un paisaje árido, un páramo polvoriento con mezquites que parecen agonizar. Solo el río de las máquinas que trabajan en la barranca, en la construcción de la cortina de la presa del Zapotillo, rompe el somnoliento y abrumador ambiente. La zona de los altos padece desde hace dos años una sequía que castiga sus campos y sus pueblos. Sin embargo, los que construyen la presa del Zapotillo confían en que volverá a llover. Horacio Arteaga Domínguez, director de agua y saneamiento de la delegación local de la Conagua, reconoce que la falta de lluvia presenta una situación crítica y que la cuenca tiene un comportamiento errático. Los últimos cuatro años hemos tenido, ustedes lo saben, es una situación crítica por la sequía. El gasto máximo que ha pasado aquí en los últimos cuatro años es de 260 metros cúbicos por segundo. Cuando en los datos históricos que tenemos han llegado a pasar por el cauce, 2.800 metros cúbicos por segundo. O sea, es una cuenca muy errática, con picos muy altos, pero también años con avenidas muy bajas. Mientras políticos, activistas y pobladores debaten sobre el tamaño de la cortina de la presa, la cuenca que la abastecería sufre una severa sequía que, según algunos especialistas, pone en duda la viabilidad del proyecto. Habla José Arturo Glisson Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara. Debe cambiar, debe modificarse. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas de la zona están cambiando y el agua está escaseando. Porque no se trata nada más de Temaca, se trata de Jalisco, se trata de nuestros recursos hídricos. Si no tenemos una postura feroz, nos vamos a quedar sin agua, en pocas palabras. En los altos no llueve y en Temacapulín, poblado que desde hace 8 años vive amenazado por la inundación por la construcción de la presa del Zapotillo, les advierten a las autoridades de la Conagua, Jalisco y Guanajuato que se están repartiendo un agua que no existe. No hay agua, no llueve, se están repartiendo los litros de agua por todos lados, ¿de dónde la van a sacar? Yo les he dicho, pues ocupa que todo Jalisco se orine en el Río Verde y eso que tomen cerveza, porque si no, ¿de dónde la llenan? Si andan peleando por el agua, no hay agua. Las obras de la presa del Zapotillo iniciaron en mayo del 2008 y su conclusión se fijó para octubre del 2012. En enero de ese año, el entonces titular de la Conagua, José Luis Luege, aseguró en una visita a la construcción de la presa que la cortina de 105 metros estaría terminada en mayo del 2013. La fecha llegó, el proyecto va retrasado, la cortina lleva 28 metros edificados y los encargados de la obra dicen ahora que la nueva fecha de conclusión es en julio del 2014. Según sus constructores, la presa tendrá una vida útil de aproximadamente 50 años. Esta cortina que se va a concluir a la par del acueducto a León Guanajuato, estaría concluida en mayo del 2013. Ese es el plan. La fecha de terminación de la obra está prevista como cortina a julio del 2014, en diciembre del 2014 ya con todos los detalles. Presa de dudas, de incertidumbre y generadoras de luchas, la construcción del Zapotillo avanza proyectada para tener una cortina de 105 metros y según el investigador de la UDG, José Arturo Glisson Espíndola, la posibilidad de hacer un cambio en el proyecto se debe definir en cuestión de semanas para que se pueda concretar. Creo que el margen es poquito, debe de inmediatamente detenerse esa presa. Ahorita que va a 60% de la inversión, pues es un buen tiempo para parar y decir, oye, hay que replantear esta situación. Tiene que evitar la vulnerabilidad. El mejor proyecto. Y que Guadalajara tenga más agua. Dice el abastecimiento de agua. Pero lo que hicimos fue integrar. Algunas veces con los sectores más importantes, por supuesto, pobladores. Presa de saliva y de promesas incumplidas, el futuro de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo está en el aire, pero la lucha de sus pobladores sigue firme y pega duro e implacable como el sol de mayo sobre sus tierras. Pero si el gobierno de Jalisco se duerme, nuestros nietos van a sufrir las consecuencias dentro de 10 años cuando los altos de Jalisco requieran agua y el agua se la llevaron a León de Guanajuato. Y no sé a quién se le ocurrió hacer la presa del zapotillo allí, pero como vieron muy certitas un cerro de otro, dijeron aquí nos queda mucho dinero y rápido lo hacemos. Los que se pusieron a hacer la presa del zapotillo allí tienen de cerebro un excusado, porque si hayan sido verdaderos políticos, habían tratado de hacerla en una parte donde hubieran beneficiado a todos y perjudicar a nadie porque si hay lugar. Especiales son a 3 Noticias, Rodrigo Rivas Uribe. ¡Gracias!